Dentro de estas cuatro paredes es donde más libre me siento. Aquí no existen los problemas. Pienso que la vida está preparada para que pierdas, y eres tú el que tienes que dar la vuelta a ese resultado. Gracias al pádel he aprendido a encajar mejor los golpes, dentro y fuera de la pista, a tener ganas de mejorar cada día, a esforzarme siempre un poco más. Pero sobre todo me ha enseñado a saber disfrutar de las victorias, porque jugando al pádel me lo paso muy bien. Y ahora es el momento de jugar. Seguimos.